Hola amigos droneros y droneras, en esta ocasión haremos el unboxing y el primer vistazo de este pequeño dron que es el RG107 Pro, un dron con sensor de obstáculos tiene sensor de obstáculos en la parte de enfrente y a los costados, en la parte de atrás no tiene sensor de obstáculos y con una cámara que tiene un pequeño servo que mueve la cámara hacia arriba hacia abajo muy bien, vamos a hacer el primer vistazo y entonces vamos con la intro muy bien, entonces rápidamente haremos un unboxing de lo que nos trae nuestro nuestro RG107 Pro, ya sabemos que el Pro en este tipo de drones que son muy sencillos pues es nada más parte del nombre, no es para nada una versión profesional entonces veremos que nos trae rápidamente en nuestra cajita nos trae algunas indicaciones de lo que es por ejemplo que trae cámara 4K ya sabemos que este tipo de drones para nada trae una cámara 4K nos trae, dice que graba en HD, foto y video que tiene flujo, sensor de flujo óptico que tiene el 1K RG107 Pro, también sabemos que en este tipo de drones muy sencillos sin GPS, ese tipo de return 1K nos sirve el Headless Mode, el sensor de obstáculos nos trae 3 velocidades de la que podemos manejar el drone y la manipulación por gestos, también sabemos que no sirve mucho en este tipo de drones pero lo que nos interesa es ver la calidad de la cámara y este los sensores y que es un drone del tipo del E58 que ya tenemos aquí en el canal, es de ese tipo, de ese tamaño, los motores el tipo de motores es brushless, no son motores brushless entonces es ese tipo de drone para que sepamos esto desde el momento en que lo compremos que tipo de drones, que tipo de drone estamos adquiriendo y muy bien, destapamos nuestra cajita y aquí nos trae nuestra maletita que vemos que tiene lo mismo que nos trae siempre nuestros paquetes empezaremos con los accesorios aquí nos trae nuestros manuales en nuestra bolsita de accesorios en nuestra bolsita de accesorios podemos ver, aquí nos trae los sticks sueltos para nuestro control nuestros protectores de hélices y nuestras hélices de repuesto es todo lo que nos trae nuestra bolsita de accesorios aquí tenemos nuestro pequeño destornillador aquí vemos rápidamente nuestros manuales de la aplicación la aplicación es la misma que utiliza el S10 la aplicación se llama UAB UAB Wifi aquí tenemos nuestro manual del drone como siempre les digo, vale la pena echarle un vistazo para ver que es lo que hace cada botón de nuestro control que aquí nos lo explica rápidamente esta parte nos trae en chino y en inglés como siempre muy bien, aquí afuera tenemos nuestro cable cargador es un cable USB con este tipo de cargador porque nuestras baterías traen ese tipo de entrada este tipo de entrada con ese tipo de cargador y nos trae un LED indicador como todos los drones cuando nos avisa que ya está cargada nuestra batería aquí vemos la segunda batería es una batería de 3.7 voltios no se alcanza a ver ahí a 1800 mAh veremos cuánto nos dura la batería de este pequeño drone muy bien, aquí tenemos nuestro control la verdad es que me gusta que saque nuevos diseños de controles porque ya está muy visto el diseño del control por ejemplo del E58 que es un control genérico para muchos modelos de drone muchos, muchos modelos de drone copiaron ese modelo de control y me da gusto que saquen nuevos modelos de controles este clip también funciona muy bien creo yo para atrapar el smartphone en cambio el del E58 la verdad lo sujeta un poco flojo de repente tenía problemas con la selección del teléfono muy bien y aquí tenemos nuestros botones para bajar la cámara para subir la cámara este botón es el botón que apaga y enciende los sensores para que no todo el tiempo funcione con los sensores encendidos y por aquí tenemos nuestros botones de velocidades de Retro to Home también de Headless Mode por aquí tenemos el de despegue automático y aterrizaje automático y nuestros sticks este control funciona con 3 baterías del tipo AAA al igual que muchos drones de este estilo de este precio y aquí tenemos a nuestro pequeño drone vemos que el tamaño que tiene es el tamaño que tiene el E58 se despliega de la misma manera tiene el mismo tamaño de motores los motores son del mismo tamaño que el E58 en general es muy parecido al E58 y a ese tipo de drones al E525 a ese tipo de drones que son pequeños y que traen estos pequeños brazos lo que cambia es el aspecto del cuerpo y en este caso particular lo que cambia es la cámara que en este caso ya tiene un servomotor escuchen entonces trae un servomotor para mover la cámara tiene también los sensores que podríamos pensar que son estos que están aquí pero no en realidad es un pequeño sensor aquí abajo de la cámara espero que se alcance a ver este pequeño sensor ese pequeño sensor es el de enfrente y estos de los costados este si es un sensor y este es otro sensor entonces que podemos esperar de este drone pues lo que podemos esperar es de que haga un buen vuelo de que vuele bien de que vuele estable y este veremos que calidad tiene la cámara este sabemos que estos drones no son drones para realizar grabaciones profesionales son drones para divertirse para pasar un buen rato de diversión o para niños o para personas que quieran aprender son este tipo de drones no podemos esperar nada profesional de la cámara y de los sensores pues tampoco podemos esperar que realmente nos detecte obstáculos difíciles de detectar normalmente para los sensores que funcione muy bien pues lo que podemos esperar es de que detecte algunas paredes y nos evite chocar contra ellas nada más no encuentro fallas en su lógica o jugar con este tipo de sensores no podemos esperar que sean sensores profesionales como los del Mavic como los de ese tipo de drones que detectan hasta las ramas entonces este tipo de drones no creo que detecten obstáculos muy pequeños pero lo probaremos a ver que tal nos funciona muy bien otro atractivo de este pequeño drone son estas luces trae una luz delantera y una luz abajo bueno al lado de nuestra cámara de abajo y lo atractivo es que supuestamente nos puede iluminar y podemos encender y apagar nuestra luz con este botón si hacemos una pulsación corta es para cambiar velocidades pero si hacemos una pulsación larga es para apagar o encender nuestras luces y pues bueno es un atractivo también de este modelo en particular que tiene esa función de encender y apagar estas luces y las luces que quedan encendidas son las de atrás que son las que y las de enfrente que son las que indican que el drone está prendido y está volando entonces estas luces las podemos apagar y encender a voluntad de este tipo de drones ya hay muchos en el mercado este no es el único modelo que incluye sensores ya la mayoría incluye sensores incluso el KF102 ya sale una versión con un sensor con un sensor láser que va montado en esta parte de aquí pero ya es muy común ver que tienen este tipo de sensores para yo creo que para la atracción del público para atraer mucho el público pero como siempre les he dicho si sabemos lo que estamos comprando si sabemos realmente como es el actuar de esos sensores pues vamos a poder sacar una buena conclusión y ver si aún así nos conviene adquirirlo o mejor adquirimos otro modelo muy bien entonces sin más vamos al campo de vuelo para hacer nuestras primeras impresiones de este pequeño drone bien amigos estamos aquí en el campo de vuelo y estamos a punto de probar nuestro pequeño drone bien daremos un pequeño vistazo a nuestra cámara a ver que tal graba recordemos que este drone es del precio del E58 entonces veremos si mejora la cámara o si es de la misma calidad veremos también si tiene un buen rango de alcance en la cámara y probaremos un poco nuestros pequeños sensores de obstáculos veremos si funciona o que tal funciona prenderemos nuestro drone control prenderemos nuestro control vamos hacia arriba y hacia abajo para que se sincronice muy bien encenderemos nuestro smartphone y sabemos que tenemos que conectarlo a nuestro wifi en este caso se llama flow E7 C7D entonces una vez conectado a nuestro wifi iremos a nuestra aplicación que en este caso es la que se llama wifi UAV presionaremos en inicio y ahí tenemos a nuestro drone viendo todo lo que vemos nosotros muy bien recordemos que nuestra cámara de nuestro drone tiene un pequeño motor para poder bajarla subirla y subirla a nuestro pequeño drone entonces como el pan está aquí un poquito crecido lo despegaré desde la mano daré el stick hacia arriba y luego nuevamente hacia arriba ahí tenemos a nuestro drone pondremos a realizar nuestra grabación y esta es la calidad de nuestra cámara de nuestra eso y e D e e e e e e a e e ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí me empezó a pitar el control Yo creo que nos está avisando de que ya tiene muy poca batería Pero pues a mí se me hace muy raro esto Porque tiene apenas unos 4 minutos en vuelo Entonces no creo que sea tampoco lo que le dure la batería Entonces probaremos lo que son los sensores A ver si funcionan Y bueno, espero que funcionen muy bien Pero de que funcionen algo Probaremos traerlo para acá Y se supone que el dron debe de evitar chocarse con nosotros No, pues la verdad el dron se chocó contra nosotros Creo que aquí podemos apagar las luces Y lo echaremos hacia arriba Realmente Realmente Creo que la alerta que daba si era sobre la batería Porque ahorita no responde los motores Quiere decir que se agotó la batería Completamente No sé si la batería se descarga muy pronto en vuelo O si la batería no retiene bien la carga de un día para otro Porque esa batería la recargué el día de ayer El día de ayer recargué la batería Y se supone que venimos a volar con la batería totalmente cargada Entonces no creo que sea ese el tiempo de vuelo de este dron Es muy poco realmente Son alrededor de 7 minutos Más o menos O 5 minutos Ya lo estaremos viendo bien Pero más o menos es lo que nos duró el vuelo Y a los 3 o 4 minutos Empezó a sacar la alarma De que ya no tenía batería Entonces no pudimos probar bien nuestros sensores Pero al menos la única prueba Que hicimos con los sensores Pues realmente no funcionó Porque nos estrellamos contra Contra mi en este caso El dron se estrelló contra mi Lo probé que viniera hacia mi Para ver si funcionaban los sensores Y el dron si se estrelló contra mi Y cayó Como es un dron que es pequeño No es tan potente Pues realmente no hubo ningún daño Ni al dron Ni hacia mi Pero al menos creo que No funcionan muy bien los sensores O tienen que ser Objetos más grandes Los que detecte O tal vez También los tiene que detectar Con mucho más Tiempo de anticipación O sea los tiene que detectar Tal vez me acerque muy rápido A mi Y por eso no me detecto Pero estaremos haciendo más pruebas A este pequeño dron Muy bien Entonces estamos aquí en nuestras conclusiones Y vemos que la verdad Sacando un poquito de conclusiones Creo yo que la batería Nos duró muy poco Ya no fue suficiente Ya no fue suficiente la batería Para poder probar los sensores Solo en ese momento Llevaba yo una sola batería Porque la otra batería La dejé por olvido La casa Pero en una siguiente ocasión Probaremos los sensores Que es lo El atractivo de este dron Por lo pronto Lo que podemos concluir Es en el vuelo Y en la cámara La verdad Hablando sobre la cámara Creo que Hay mejores Cámaras En este tipo de drones Hay otros modelos Que tienen mejores cámaras Incluyendo El ICHIN E58 Que ya tiene muchos años Que salió en el mercado Pero considero Que tiene Una mejor cámara Que este dron Yo la verdad Esperaba Que como es Una cámara de nueva generación De nueva generación De drones Ya hubieran mejorado Un poquito Aunque es un dron Muy económico Pero hay drones Muy económicos Que tienen una cámara Un poco más decente Como lo es el caso También del H5 Que tenemos aquí en el canal Ese es un dron Muy económico también Y la cámara Pues no está Tan mal Entonces Creo que está muy acorde Con el precio Que tiene ese dron Yo esperaba una cámara Más o menos como esa Pero Realmente creo que Es demasiado baja La calidad Tanto de frames Como en resolución De la cámara Que tiene este dron No creo que Hagamos Algunas tomas Interesantes Con este dron Únicamente Únicamente Podemos decir Que sirve la cámara Pero No es muy buena Lo que si tiene De bueno Es el motor Que subí y baja La verdad Pues Es un agregado A este tipo De drones Que son económicos Y no cambiaron Su precio Mantuvieron su precio Y agregaron Ese tipo de cosas Que son los motores Si tuviera una mejor cámara Sería un mejor dron Y la batería Creo que fue De muy poca duración Lo voy a comparar Con el E58 Que es Un dron Que ya tenemos En el canal Y que aún no he sacado La duración De la batería Para ver Cuanta es la duración Y compararla Porque básicamente Son el mismo tipo De baterías El mismo tipo De capacidad De baterías Veremos si Tiene una buena duración O realmente Se queda muy corta O Pudo haber pasado Dos cosas Que la alarma De batería Se activa demasiado pronto No se activa Cuando Está a punto De agotarse Todavía le queda Un poco de batería Tal vez Sea esa parte Que da Esa sensación De que dura Muy poco la batería Porque A los pocos minutos De vuelo Lo vimos Como los dos O tres minutos De vuelo Se empieza a activar La batería Activo la alerta De la batería Y tal vez Eso de la sensación De que No dura mucho La batería Pero Ya sacaremos Con cronómetro La duración De la batería Por lo pronto Este es un primer Vistazo De este dron Y En un siguiente video Dejaremos La prueba De los sensores Porque ya no dio Chance De la batería Pero Al menos Eso podemos ver En nuestros Primeros Vistazos De este dron Hasta aquí Dejamos Nuestras Nuestros Primeros Vistazos De este dron No te pierdas Nuestros contenidos Subiremos pronto El otro video Donde Complementamos Las pruebas De este dron Y Si te gusto Este video Si te sirvió De algo Deja tu like Deja tus comentarios Necesitamos mucho apoyo De las personas Que ven el canal Los videos del canal Para seguir trayendo drones Y seguir haciendo pruebas Y Muy bien Hasta aquí este video Recuerda Felices vuelos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!